Manda sean bienvenidos a un video nuevo de cacería, el día de hoy estamos en Plaza Portal aquí en Querétaro y vamos a entrar a varias tiendas Así que sin nada más que decirles que comience la cacería del día de hoy Bueno banda espero que estén pasando un día excelente, la primera tienda a la que vamos a pasar es a Del Sol Vamos a ver si está surtida y bueno vamos a ver que nos espera Bueno banda ahorita estamos en Del Sol, este Del Sol es nuevo, de hecho lo abrieron hace muy poco esta plaza Y pues bueno vamos a buscar los Hot Wheels Y si banda llegando nos encontramos con la sorpresa de que estaba surtido y también de que ya había llegado bastante gente a ver los Hot Wheels Uno de ellos se llevó bastante piezas buenas, así que vamos a ver que nos tocó a nosotros Llegando luego luego encontramos el Batimóvil Forever, otro auto de Batman al cual Hot Wheels le sigue sacando más jugo Y bueno este auto en negro se ve bastante chulo, solamente que le hacen falta interiores Pero yo digo que es una muy bonita pieza, comenta si tú ya la tienes en tu colección Y la persona que están viendo en el fondo fue la que se llevó todas las Club Combis, todos los Barbies y todos los Mario Cars Y pues bueno nos ganó, algo muy curioso que sucedió fue que había agarrado la BMW Nine Inch Racer La cual es la TH básica de este lote, la dejó, la agarré y le comenté que era la TH básica Y vean lo que pasó Aparte es la TH básica de este lote, es la TH básica de este lote, es este, o el Porsche, uno de estos dos, no recuerdo muy bien, pero uno de estos dos es el Super En ese punto le había comentado que si había agarrado todas las Club Combis, comentó que sí, pero dijo que no era acaparador, que eran para un amigo La típica de todos Y bueno nos ganó, fue su suerte, eso es lo chido, pero no nos desanimemos, vean el final que nos fue bastante bien Y bueno siguiendo con la cacería vamos a ver que más nos encontramos El lugar banda estaba repleto de Hot Wheels, y vean nada más este Volvo Geyser que fue el ganador del Hot Wheels Legends 2022 La verdad me ha interesado coleccionar todos los Hot Wheels Legends ya que tal vez no es muy difícil de conseguir El Z, y el Z fue uno de los que hubo un montón, tal vez sea barato conseguirlos Espero mi próxima cacería caiga, porque en esta no nos los llevamos banda Y bueno cada vez llegaba más banda al lugar y se hacía más difícil de grabar Vean nada más esta Quit By variante 2023 de Pollo Picoso La verdad soy muy fanático de estos camioncitos, pero yo creo que con uno ya basta la colección Yo creo que lo vamos a dejar colgado porque el diseño no me gustó tanto a comparación de los anteriores Comenten si ustedes también coleccionan estos camioncitos helados ya que son de mis casting favoritos Y vean también este Mercedes Benz que está bastante chulo en color café con tampos blancos, amarillos y también sus rines amarillos Carros bastante chulos Hay bastantes, está como la patineta, que no soy tan fan, agarré la que salió en la época de las olimpiadas Esa si la tengo, otra de las joyas que encontramos fue este Porsche Panamera Como lo ven no cabe en el blister, se ve bastante chulo Pero yo creo que lo vamos a dejar pasar La neta me hubiera encantado que el lugar hubiera estado un poquito más solo para poder grabarles la voz E irle comentando todo lo que íbamos encontrando Así que pues bueno esto es lo que llevamos a casa banda Yo creo que nos fue bastante bien y todavía se vienen cosas buenas Así que pues bueno vamos a la siguiente tienda Bueno banda ahorita venimos a Walmart Venimos a ver que encontramos colgados Vamos llegando a Juguetería, ojalá haya algo banda Ok aquí está el área de Juguetería Esta tienda es nueva, este Walmart es nuevo banda Pero no, triste caso, está vacío, vacío este Walmart Aparte de que era nuevo pues todo voló Y de lo único que hay es Twin Mill El de hora 3 que nadie quiere Y muchos carros de sillas Bueno Ya cabronable bien Sillas de ruedas Hay packs y pues bueno los packs están más o menos Pero si está muy vacío bandota Muy muy vacío Aquí tienen Funkos Ya cabronable bien Bueno y bueno aquí tienen el número 1 de Juego del Calamar Y pues son los que otros Pero de lo que venimos a buscar si no hay absolutamente nada banda Así que pues bueno Tristes porque este Walmart era nuevo y pues bueno bailó Bueno banda vamos a la última tienda Y después vamos por lo bueno y lo sabroso Así que vamos a continuar en esta horrera Ok de este lado pues están las Monster Young, Monster Truck Y vemos pues mucho verde banda Mucho verde Aventured Force Todos son Porsche Panamera Turbo Todos eh Y no puede ser Todo es lo mismo Y no hay Hot Wheels banda No hay Hot Wheels en esta horrera creo Aquí hay un Porsche al revés Y otro Porsche Panamera Turbo Nadie quiere sus carros así que pues bueno Está triste banda Pero bueno vamos a ver estas figurillas de Super Mario La cual aquí tenemos a la planta carnívora A Bomb Piranha Plant Que se ve bastante bien Y aquí tenemos a un Compa Que pues está bonito eh Está bastante chulo Y es todo Aquí a Ludwig De la familia de los Bowser Y es todo banda Uff Uyren con nada más El chimuelo blanco Y el chimuelo prieto Excitante Y pues es todo banda No hay Hot Wheels Y pues los juguetes Pues ya pasó temporada navideña Y todo eso Pero si está muy pobre Y bueno banda Ahora si se viene lo chido Un amigo esta semana me comentó Que andaba muy cerca de esta plaza Ya que por aquí vive Y me dijo que había encontrado Muchas Cool Combis Y Mario Cars Y le dije Pues no seas malo compa Cómprame dos de cada uno Te transfiero Y el día que yo vaya para allá Nos vemos Y me dijo sin problemas Un gran saludo a mi amigo Carlos Que me consiguió dos Cool Combis Y dos Mario Así que pues bueno Sin nada más que decir Vámonos al setup Banda ya estamos de regreso Y como vieron el del sol Repleto de Hot Wheels Y repleto de gente Que era lo chido Ojalá pronto se acabe Para que vuelvan a surtir Y bueno Nosotros también nos fue bastante bien Así que vamos a ver Lo que nos trajimos Y banda El primero que encontramos colgado Fue el Batman Forever Batimóvil Como ven Un nuevo auto de Batman En Hot Wheels Ya que han salido un montón Solo falta el triciclo De tamales de Batman Y el carro de lotes de Batman Así que pues bueno Una muy bonita pieza No trae interiores Que es lo malo Pero díganme Ustedes ya lo tienen en la colección A mi me gustó Se ve bastante chulo Así que bueno Este se une Banda Otro de la que vimos Fue esta BMW La cual ya la habían agarrado Pero no vieron Que era la TH básica Ahí está su flama Y la neta Es una muy bonita pieza Para agregar a la colección De TH básicos Comenten Cual TH básico tienen Y si ya tienen Esta variante Está bastante bonita Me gustó Así que también Se une a la colección Banda Y algo de lo que No había caído Desde que salió Fue el Mario Kart O el Stand and Kart Y bueno banda Ahora ya tenemos dos El cual mi amigo Carlos Nos hizo el favor De conseguirnoslos Igual agradezco mucho Ya que se había complicado Y si hubiera ido Sin quedar de acuerdo Con él Para recoger estas piezas No hubiera alcanzado Encontrar También Lo que es La Cool Combi Banda Que al igual Es muy bonita pieza Así que estas También se unen A la colección Abiertas y cerradas Próximamente Estaré trayendo video De como tengo La colección actualmente Y pues bueno Aquí está lo que nos trajimos De la cacería Del día de hoy Bastante piezas buenas Diría yo Con esta Cool Combi Con el más bueno De hecho Todos son piezas Muy bonitas Y de hecho También se quedaron Piezas bastante buenas Comenten Si ya tienen alguna de estas ¿Cuál es su favorita? Al menos de este lote Y pues bueno banda Sin nada más que decirles Nos vemos En un próximo video Bye bye Chau